Cada uno tiene una historia y una imagen con él. Está con Pepe Sánchez en los debates de la década del 90 sobre la política cultural de la que Fidel fue precursor. Con Belquidia López, la cantautora infantil en sus inicios como instructora de arte. En la defensa del teatro comunitario con José Oriol González. Recuento en imágenes y anécdotas que trajo al Museo de las Artes Palacio Ferrer, a historiadores, artistas y admiradores del líder en la exposición Mi Foto con Fidel, a propósito de su aniversario 97. Relatos como el de Ana María Salas y el impacto ante su estatura física y carisma de la creadora del personaje de Toki, memorias de aquellos encuentros con integrantes del movimiento de la nueva trova. Yo estoy seguro que Fidel fue un genio. Creo más todavía, creo que todavía es un genio. Disfrutamos esa contemporaneidad con él y eso es una experiencia y una vivencia incomparable, pero yo creo que los que van realmente a entender y saber mejor de Fidel van a ser quizás nuestros nietos un poco más para allá cuando se estudie bien. Evogación del más notable de los encuentros con el comandante, del fundador del grupo Ismaelillo, justo el día de su cumpleaños. Tuve la posibilidad de haber sido condecorado por él, junto con otras personalidades, con los zapaticos de rosa, con una condecoración que se hace por el mayor aporte a la niñez, adolescencia y juventud. La fundación de la Escuela de Formación Emergente de Instructores de Arte y los frecuentes diálogos con la Asociación Hermanos Saís, en uno de los cuales diera a su entonces presidente, el poeta Ian Rodríguez, esta serigrafía. Instantáneas que el más joven Museo Cienfueguero atesorará en sus fondos, como esta del creador visual Vladimir Rodríguez, en una de las varias ocasiones que estuvo al lado de Fidel. Tú tenías la certeza de que Fidel te iba a responder todas tus dudas. Y él tenía la capacidad de ir banal la historia, ¿no? Hasta conducirte al momento en que estabas y poder tú ver a partir de su locución el futuro posible. Legado de la relación con los cienfuegueros del nombrado hombre del siglo XX, quien entre sus múltiples facetas fue también un hombre de y por la cultura. Ismari Barcia, Notisur